Bienvenidos, amigos de La Defensa. Estas son las principales noticias de hoy. Tres cantones de Manaví inundados. Familias afectadas, vías colapsadas y ríos desbordados son algunos de los estragos que dejaron las intensas lluvias en los cantones de Chone, Flavio Alfaro, Santa Ana, en la provincia de Manaví. La prefectura movilizó personal y maquinaria pesada para habilitar la vía Poza Onda, Las Mercedes, en la parroquia Honorato Vásquez de Santa Ana. Entrevientos electorales. Los ecuatorianos empadronados en el exterior deberán registrarse en el voto telemático del CNE. Esta alternativa se da a propósito de las elecciones anticipadas del 20 de agosto. La decisión obedece a lo apretado de los tiempos del calendario electoral. Otra vez de protagonistas. A un año del paro nacional, la Conalle y el Frente Nacional Antiminero anunciaron una manifestación el 13 de junio. La protesta es en contra de la explotación minera en el territorio nacional. Esperen, esperen, que sí voy. Javier Herbas sí será presidenciable. Luego de decir que no formaría parte de los próximos comicios, el Movimiento Renovación Total confirmó que el empresario Javier Herbas será el candidato presidencial por la lista 33. La compañera de fórmula será anunciada en las próximas horas. Entre otras noticias, Messi nos regala su último baile. Lionel Messi decidió que su próxima temporada será en el Inter de Miami. El jugador decide tomar esta oportunidad tras descartar la oferta millonaria de Arabia Saudí y comunicar al Barcelona que no formará parte del club.